...señalado en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones de este Ayuntamiento Constitucional de Tomalá, Jalisco. Bien, pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al Secretario Técnico continúe con la lectura del mismo. Como le indica, se da lectura al orden del día. Primer punto, lista de asistencia y declaración del pudo legal. Segundo punto, lectura al orden del día y en su caso de condición. Tercer punto, lectura y aprobación de las actas de las sesiones de fecha 16 de julio, sesión ordinaria de fecha 16 de julio y sesión conjunta de fecha 16 de julio. Lectura y trámites de comunicaciones recibidas, lectura, debate y aprobación, en su caso los dictámenes y comunicaciones y trámites recibidos, teniendo registrado 13 para este punto, siendo reformas, adiciones y creaciones y arreglamentos. El sexto punto, asuntos varios. Y el séptimo punto del día, el señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Es cuanto, presidente. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse, le solicito al Secretario Técnico, registre la votación emitida. Cuatro votos aprobados. Aprobado. Le solicito al Secretario Técnico, continúe leyendo los del día. El tercer punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación de las actas de la sesión ordinaria de fecha 16 de julio y sesión conjunta de fecha misma 16 de julio. Bien, se pone a consideración de los integrantes de la comisión la dispensa de lectura y la aprobación de las actas antes mencionadas, toda vez que les fue circulada con antelación por medios electrónicos con la votación a la presente sesión. Les pregunto si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia y las actas en mención emitan en el sentido de su voto levantando su mano y le pido al Secretario Técnico tome nota e informe de la votación emitida. Impongo que se necesitan cuatro votos en parada de la votación, siendo la mayoría. Bien, se declara coro y aprobación del acta y se da lectura al cuarto punto que corresponde a lectura de comunicaciones y le pido al Secretario Técnico de lectura a las medidas. Como lo solicita el presidente, se tiene a esta comisión cuatro comunicaciones recibidas, siendo las siguientes. Con el oficio de Secretaría General 492, remite el acuerdo 1115 que tiene como objeto crear reglamento para prohibir y eliminar la discriminación para los municipios de tonelada. Con el oficio 492, para prohibir y eliminar la discriminación para los municipios de tonelada. Con el oficio 492 de 2024, se remite el acuerdo 1118, diferente a la sesión urbana del 24 de julio, donde remite el estudio de la propuesta de participación para que los ciudadanos sean electos en las denominaciones y agencias. En este estamos en Juárez Yuvance con la Comisión de Administración. El tercer punto es el oficio Secretaría General 502, que remite el acuerdo 1125, con el que remite la propuesta para un que sea jerarquizado los nombramientos de la Dirección de Protección Civil y Números. Y el cuarto y último en comunicación es el número con oficio 502, que remite el acuerdo 1140, de la sesión del 24 de julio, donde remite diferentes reformas, adiciones a reglamentos y diversos cuerpos normativos del municipio presentados por el presidente municipal, el cual se analiza y se estudia en varias modificaciones que se presentan en esta sesión. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Le solicito analizar los turnos y el estrés en serio requiera las opiniones técnicas a las áreas correspondientes para su dictaminación. Y pasando al quinto punto del orden del día, que corresponde a lectura, debate e informe de dictámenes y comunicaciones, le solicito al secretario técnico de lectura, por favor. Sí, como lo solicita, se cuenta con 13 dictámenes, los cuales contienen propuestas de reforma, adiciones y creación de algunos reglamentos que son necesarios aprobando los que ya no están armonizados. Los mismos. El primer punto mantiene el acuerdo 412.571.857.109 y el 11.40, que es una reforma integral de inmovilidad. El segundo punto es el dictamen que crea el reglamento general del archivo municipal. El tercer punto crea el reglamento de parques y jardines y recursos forestales para el municipio. Cuarto punto, reforma al código para la protección de los derechos de las mujeres para igualdad sustantiva. Quinto punto, reforma al reglamento del concepto municipal de giros restringidos. Sexto punto, reforma al reglamento del organismo público y centralizado instituto de alternativas para los jóvenes, también conocido como INDAD. Séptimo punto, reforma al reglamento de protección, cuidado y sanidad animal del municipio. Octavo punto, reforma al reglamento de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos del gobierno del municipio de Tonalá. Noveno punto, reforma al reglamento del organismo público del Instituto de Tonalteca de Artesanías del municipio de Tonalá. Décimo punto, reforma al reglamento del organismo público y centralizado del Consejo Municipal del Deporte de Tonalá, Jalisco. El onceavo punto, reforma al reglamento de delegaciones y agencias del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Doceavo punto, reforma al reglamento de participación ciudadana para la guardanza del municipio de Tonalá, Jalisco. Y último punto, el treceavo, reforma integral para la creación del reglamento de aseo público para la prevención integral de residuos del municipio, siendo este una reforma completa y creando el reglamento a su vez. ¿Cuánto, presidente? ¿Se informa la asistencia de la reclutadora? Gracias. Se informa la asistencia de la reclutadora Verónica, gracias por su presencia. Y gracias, secretario. Y toda vez que los proyectos de dictámenes fueron abordados en diferentes mesas de trabajo con el personal de la Secretaría General y diferentes áreas ejecutivas y técnicas del ayuntamiento remitidos por medios electrónicos para su estudio y revisión correspondientes, les pregunto si requieren hacer uso de la voz con respecto a lo antes señalado, con la finalidad de tener el derecho a la discusión y debate que se pone a consideración de los integrantes de esta provincia. ¿Alguno de ustedes desea hacer el criterio? Bien, una vez agotado, exposición de los mismos y se proponen a los integrantes de la comisión someter en un solo bloque la aprobación de los dictámenes que atienden los puntos de la orden del día que corresponden del 1 al 13, estas reformas adicionan o en su caso se crea un reglamento para abrogar las disposiciones que no están dentro de la armonización de la legislación vigente estatal o federal. Y se pone a su votación por vía nominal toda vez que se encuentra en los supuestos de la fracción primera y segunda del artículo 111 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco le solicito al secretario técnico mencione a las personas vocales integrantes de esta comisión que expresen el sentido de su voto en lo general. Como lo solicita el presidente nombro a los regidores Regidora Celia Guadalupe Fernando Villagón Regidora Verónica Isela Murillo Martínez Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar Regidor José Amado Rodríguez Garza A favor Y presidente síndico Nicolás Maestro Granderos A favor Como solicita se informa que se cuentan con cinco votos a favor cero abstenciones y cero en contra. Se declaran aprobados los dictámenes de referencia en lo general y en lo particular. Le pido al secretario técnico circule los dictámenes para que sean suscritos por los integrantes de esta comisión y acto seguido remita a la Secretaría General de este ayuntamiento para que sean agendados en la discusión de la siguiente sesión de pleno del ayuntamiento. Y pasando al sexto punto y orden del día corresponde a asuntos varios y se les consulta a los integrantes si tienen asuntos a tratar les solicito al secretario técnico registre la intervención de los integrantes que así lo requieran. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario? ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario? ¿Unos simples varios? ¿Bien? No habiendo... Adelante. Únicamente felicitarte. Me consta y sé que es muy prematuro sacar todo esto en tan poco tiempo y difícil. Lo lograste. Y pues, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Pues bien, preguntando en el comentario le agradezco la felicitación. Fue un trabajo en conjunto de la Secretaría General, personal de la Presidencia, personal de la Sindicatura y la disposición de todos y cada uno de los regidores que estuvieron presentes en las mesas de trabajo y de varias áreas ejecutivas que igual se presentaron, hicieron sus aportaciones, sus apreciaciones, todo en aras de que la reglamentación que norma el funcionamiento de este ayuntamiento sea acorde a la realidad social que vivimos como ayuntamiento y en todo momento da respuesta a la sociedad para un mejor servicio de este ayuntamiento. Así es que hago extensivo la felicitación para todos los integrantes de esta comisión y demás compañeros que, de acuerdo a la comisión que preside, intervinieron con sus aportaciones todas de una manera muy positiva, muy propositiva. Insisto en aras de dar un mejor servicio con el ayuntamiento que al final del día nosotros como integrantes del ayuntamiento somos una parte legislativa que tiene precisamente que actualizar todas las normas y sobre todo armonizar con la legislatura y que los instrumentos no queden anquilosados ni rebasados por la sociedad, al contrario. Bien, gracias. Gracias a todos ustedes. Y pasando al séptimo y último punto, establecido en el orden del día, corresponde al señalamiento del día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre de la presente reunión, les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión. Se convocará en tiempo y forma para que acudan cubriendo los requisitos para desahogo de la misma y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por concluida la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Exploración Legislativa, siendo las 12 horas con 22 minutos del presente día, 27 de agosto del presente año 2024. Gracias a todas y todos por su presencia.